Incoherencia. ¿Hubo robo al Barça? ¿No hubo robo al Barça? A ver, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Para mí es una jugada muy similar a la de Antonio Rüdiger frente al Atlético de Madrid en el gol de Eduardo Camavinga. Yo en ese momento dije que para mí eso no era fuera de juego y el gol de Camavinga debía ser legal, ¿no? Por lo tanto, pienso que el gol de Joao Félix también debería haber sido legal. Pero, es lo que digo, sí, esa jugada de Antonio Rüdiger, se entiende que Rüdiger, estando como estaba en fuera de juego, interfiere en la jugada porque los defensores van encima suyo y tal, ¿vale? Ok, te lo compro. Pues la del Barça es exactamente igual, por lo tanto, bien para los árbitros. Es lógico que en este caso Ferran Torres, por ejemplo, no tiene dos o tres defensores encima, pero sí que, por ejemplo, con su intento de ir al remate, aunque la pelota esté a dos metros, puede desconcentrar al portero, puede desconcentrar a algún defensa, ¿no? Entonces yo creo que la jugada es similar, ¿no? Y toda esa gente que decía que el gol de Camavinga estaba bien anulado por el fuera de juego de Rüdiger, que ahora no vengan, Jotas Jordis y compañías, que ahora no vengan diciendo que el gol del Barça debería haber subido al marcador.